Bueno, es que me sentía furioso, ¿ya? Y yo así como que el licenciado puede creer que eso pasó y eso, y después dijo, licenciada bien marrana, dijo, ah, yo voy a hablar con él, y ese licenciado nunca hace nada, y yo así como que, tal vez me va a tocar hablar con la vicerectora del colegio o irme de una vez al ministerio, ¿no? Y entonces el licenciado fue y no le dijo nada, y hoy día tuvimos clase con él, y supuestamente hoy iba a hablar él con ese chico, pero el licenciado no habló nada, y yo así como que, ah, claro, hijo de su chungada, olvídese, olvídese de que casi me golpea, ¿no? Y así de la nada. Ya, pues, chicas, ustedes tienen que ser, no digo tolerantes, pero tampoco tienen que callarse todo lo que sufren, yo creo que todos esos licenciados son así porque son homofóbicos, ay, amé, hashtag, más dinero para mí, porque yo necesito una escuela de calidad, yo no quiero estudiar en una escuela pública, Dios mío, ay, lo peor del planeta son las escuelas públicas, puro droga, chicas, porque ahí en ese colegio también hay eso, y así como que, ah, ay, Dios mío, sí, este año sí he pasado la witness, y todos los licenciados me odian, y así como que, ok, ya pues no puedo ser amado por todos tampoco, ¿no? Y todos me odian, ya pues, eso era todo a mi lado, era como que tratar de decirles que no se callen nada, y que, si tienen licenciados así como que tal vez deberían tenerlos de lejitos, y ya pues, solo era eso, chicas, ustedes saben, no todo el mundo está en el 2018, aún siguen la prehistoria, yo así, yo así, yo así, yo así, lejitos si no desea, el pack que de lejitos si no desea, yo quedé así, Dua Lipa, Dua Lipa, ah, que, que de esta Dua Lipa, ay, yo a Lipa, Dios mío, me encanta Dua Lipa, me encanta la nueva canción que sacó con Calvin Harris, que se llama, ay, pero la, Bueno, chicas, ya tengo nueve espectadores, bueno, ocho, y las envío saludos, nueve besos, cuídense, bueno, cuídense, y si tienen algún licenciado homofóbico, sean tolerante, y denúncelos, no se queden calladas, porque ustedes tienen el derecho, son seres humanos, Nosotros no nos definimos por un género, ni por nuestro sexo, porque somos seres humanos, y los demás cerdos, tal vez se pueden quedar con los demás animales, o en la...